...especial en las elecciones municipales 2020 desde San Francisco de Macorís. En esta ocasión nos encontramos en la Escuela Paulina Valenzuela del sector Ugamba de acá, de esta ciudad, donde nos encontramos aquí precisamente con el candidato alcalde por esta ciudad de Alianza País, Francisco Tavares. La expectativa que tiene Francisco. Nosotros somos prácticamente, nosotros llevamos 40 años viviendo aquí en este sector. Y por mi historia, y porque la gente sabe de qué estoy hecho, nosotros esperamos ganar de manera rotunda las elecciones aquí en este recinto de la Paulina Valenzuela. Y creemos que San Francisco de Macorís va a darse la oportunidad de poner en el ayuntamiento a una persona que está verdaderamente identificada con las mejores causas de la gente humilde, que malpasa en los barrios y que precisamente ha sido históricamente olvidada esa gente pobre de las comunidades. Y por eso, Alianza País y este servidor, su candidato alcalde, creemos que vamos a derrotar al tradicionalismo político en San Francisco de Macorís, expresado en el PRM, expresado en el peledeísmo, expresado en el reformismo. Creo que representamos la oportunidad de que San Francisco de Macorís transite por la senda del progreso y por la senda de la organización a nivel de lo que es la convivencia en esta ciudad productiva, luchadora y patriótica. ¿Cómo ve, Chino, el proceso electoral? El proceso electoral va bien. Pareciera como que hay cierta todavía actitud de displicencia por parte del votante. Pero estimamos que a medida que el día vaya transcurriendo, la gente se va a animar a votar. Porque hay una oportunidad grande ahora de derrotar políticamente al peledeísmo corrupto en estas congresuales y en las presidenciales, en estas municipales y en las congresuales y municipales que tendrán efecto en mayo. Muchísimas gracias, Francisco Tavares, Chino. También aquí está Yehuri Esbí, quien es candidato a regidor por Alianza País aquí en San Francisco de Macorís. Yehuri, ¿alguna palabra? Bueno, solo decirle al pueblo de San Francisco de Macorís y al país que esta es la oportunidad de oro donde nosotros podemos derrotar políticamente al peledeísmo histórico, al peledeísmo que nos ha maltratado y que nos ha vilipendiado. Es hora de que las personas lleguen aquí a los recintos, voten y voten y hagan su voto de conciencia. Es el tiempo de decirle no al oficialismo y sí al cambio real y consciente. Vamos a votar y vamos a votar con ilusiones. Muchísimas gracias. Continuamos en esta programación especial Elecciones Municipales 2020 acompañando a Francisco Tavares, Chino, candidato alcalde por Alianza País en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ahí, como ustedes pueden notar, ya se dirige a su centro, a su colegio correspondiente que es el número 10A. Ahí hace entrada como todo ciudadano dominicano y así lo ampara la Constitución de la República esperando su turno para proceder a votar. Entonces, pasamos por aquí y realiza los procedimientos correspondientes para ejercer su voto. Repito, nos encontramos en el sector Ugamba de esta ciudad de San Francisco de Macorís donde, precisamente en el recinto que está ubicado en la Escuela Paulina Valenzuela de esta localidad. correspondiente a la mesa 10A, Francisco Tavares, Chino, quien es el candidato alcalde por Alianza País en esta ciudad. Ahí ya las personas, ya hacen entrega ya, funcionarios de la Junta Central Electoral, para que Chino proceda con su deber. Chino termina y procede ahora. A colocar, a colocar su voto en la urna. Repito, estamos en la Escuela Paulina Valenzuela, acompañando al candidato alcalde por Alianza País, aquí en San Francisco de Macorís. Francisco Tavares ya culminó con su deber. Es una cobertura especial que estamos siguiendo a través de todas las frecuencias de Telenor para la región, el país y el mundo en estas elecciones extraordinarias municipales 2020. Ya, con esto, Chino ejerce su voto, como así se lo amerita la Constitución de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Continuamos con esta programación. Más adelante, llevándoles a ustedes todo lo que pueda ocurrir en estas elecciones municipales, aquí en San Francisco de Macorís. Adelante estudio. Venga.